Hoy ya lo perdí Al compás de la melodía, Don Roberto recuerda viejos tiempos cantándole al amor. Eres una bendigiosa Su alegría es incalculable. Su rostro refleja lo feliz que se siente al ser agasajado. Es un evento muy especial y esperamos que tomen iniciativa los demás alcaldes, que el alcalde que nosotros tenemos en Guaymango es 100% social y a él le debemos gracias por la participación y el acuerdo que tienen para nosotros los padres. La Municipalidad de Guaymango festejó a los padres reconociendo el rol que desempeñan en cada hogar. Como en toda fiesta, el baile no podía faltar. El Edil Domingo Mendoza bailó al ritmo de la música y se mostró satisfecho al tener este tipo de acercamiento con cada uno de los habitantes. Hace falta este clima de fiesta en las poblaciones y es por eso que nosotros lo hacemos. A mí me fascina poder tener la relación con las personas, se siente bonito el cariño, darlo, recibirlo, es lo mejor que puede haber en una actividad como esta. Ya sabe la dinámica, empiecen. En la actividad hubieron muchas sorpresas. Don Tránsito es uno de los que participó en las diferentes dinámicas y contó con la suerte de ganarse un bonito premio. Yo me siento muy feliz primeramente con Dios y después con el señor alcalde por la oportunidad que nos da de participar y que este premio es de mucho valor y nos va a servir en el campo, en la agricultura, ¿verdad? Para fumidar nuestras milpas. Como ya es tradición, la alcaldía, año con año, en el marco del Mes del Padre, espera continuar llevando a cabo estos eventos dedicados a papá. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. Yo le vi, yo le vi.